Bueno, cuéntame. Pues me gustaría, pero no sé ni por dónde empezar. ¿Ha pasado algo? ¿Tu vista sigue bien? ¿Mi vista? ¿Ves ese cartel? 655-3022-4. Esos son los números que pone. ¿Puedes ver los números? Yo ni siquiera distingo el cartel. Bueno, tampoco tiene que ser nada malo. ¿Y has notado algún otro síntoma extraño? Mira, prométeme que no le vas a decir nada a Daniela, porque ella está tan ilusionada con que haya recuperado la vista. Pero... No consigo pegar ojo. En estos días no he dormido ni dos horas. Y... No siento dolor. Ningún tipo de dolor. Ester. Ester, ¿qué haces? Ester. Pero... Pues esto no es todo. ¿Ves? ¿Qué me está pasando, Pablo? ¿Bueno... Dios...